Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos súper súper bien. Como siempre, en este video les vengo a hacer la reseña de este nuevo lanzamiento que es el nuevo Crisca Romance. Así que si tú quieres saber todo acerca de este perfume, te invito a que te quedes viendo este video. Y si tú no me conoces, mi nombre es Ana María, soy consultora de belleza natura hace 12 años y te invito a suscribirte a este canal y darle like a este video. Pero antes de continuar, chiquillos y chiquillos, les tengo que mostrar estos nuevos productos que son unas sombritas en crema que fueron lanzamientos en el ciclo 9A o 8, si no me equivoco. No te digo la oportunidad de mostrárselos, pero ahora se los quiero mostrar porque yo encontré un súper súper buen lanzamiento, que son estas sombritas en crema. Yo compré la versión café mate y también el café o marrón con brillitos, pero también hay un cobrizo y hay unos lilas mates y con brillo, así que me encantaron. Yo en este momento estoy utilizando estos dos, que es el café o marrón mate y este con brillito y también tengo el cobrizo. Así que se los quiero mostrar, chiquillos. Son unas sombras en crema, aquí como ustedes lo pueden ver. Si se puede ver mejor, creo que por ahí está enfocando. Estas sombritas en crema son unas sombritas a prueba de agua y me gustaron bastante porque son unas sombras súper suaves, se adhieren súper bien a la piel, se pueden trabajar bastante, bastante cómodos. Yo me lo apliqué, me lo difuminé y después este mate para crear como una base y luego por encima me apliqué este que tiene brillo. Se los voy a mostrar rápidamente aquí en mi mano. Son bonitos, bonitos, bonitos colores. Es así, este mate es así. Ahí, les digo, les tiro el color. Es marrón mate. Este de acá, así vienen, chiquillos. No sé si los... Ahí enfocó. Vienen así, dice sombra líquida fix. Que es este de acá de la línea 1. No sé si... Ahí enfocó. Este de acá es el café mate. Y este de acá es el marrón metálico. Vamos a ver cómo se ven. Ahí. Así que este es el color del marrón mate. Queda muy bonito. Y este de acá es el marrón con unos brillitos. Se pueden apreciar ahí. Tiene unos ligeros destellos que a mí me gustó bastante. Voy a hacer el 8 acá para que vean la diferencia. Y es así, chiquillos. Miren qué bonito. Ven que uno... Este de acá es el mate. Y este de acá tiene unos brillitos. Unos brillitos como ligeramente rosaditos. Pero muy sutiles. La verdad es que me gustó bastante. Y así es como quedó. No sé si lo pueden apreciar. La verdad es que me gustó bastante. Hice un... Como les comenté. Hice un... Apliqué este como una base. Muy ligeramente. Por casi todo el párpado móvil. Y un poquito más arriba. Y luego solamente en el centro. Apliqué este con brillito. Y así es como quedó. Y este labial de acá. No lo traje en este momento. Pero era uno de los mate. De natura. El antiguo acuarela. El rojo de acuarela. Que actualmente no está esa línea. Pero me encanta este color. Así que es este color que anda trayendo puesto. Y ese es mi maquillaje del día de hoy. Básicamente muy sencillo. Muy sencillo. Y estos son los colores. Me gustaron muchísimo. Miren como brilla esto de acá. Me gustó un montón. Comencemos. Cita de editora. Coloqué la intro. Comenzamos. Bueno chicos. Entonces les muestro este nuevo lanzamiento. Que es así. El nuevo Crisca Romance. Que salió en lanzamiento. En el ciclo 9A. Si no me equivoco. Y viene en esta linda cajita. Chiquillos. Es un color rosa. Muy bonito. Algunas dicen que es un color Barbie. Rosa Barbie. Y por acá dice Crisca Romance. Ahí. Si enfoca. Ahí. Por ahí enfoco. Por ahí enfoco. Por ahí. Ahí sí. Crisca Romance. Viene así. Esta es la cajita. Aquí dice sus especificaciones. Dice que es un dulce oriental frutal moderado. Con dos pelotitas de intensidad. Y por adentro. Es así. Viene un color rosa Barbie. Como dicen algunas. Tiene también una doble cajita. Para proteger el perfume. Es una. Una muy bonita presentación. Tiene como eso. Como esas pinceladas rosas. Que me encantan. La verdad es que me encantó. Muy bonito. Es un eau de toilette. Que viene en 100 ml. Y por acá. Es el envase. Así es el envase chiquillos. Esto de acá. En la línea Crisca. Los envases son como que emulan una flor. Este de acá es el tallo. Y este de acá es la. Como la flor. Una rosa. Que siguen queriendo parecer una rosa. Entonces por acá. Dice que es. Dice ahí. No sé si pueden apreciar. Crisca Romance. Creo que no se ve. Que no se ve. Pero tiene un degradé. Como de un color rosa. Un rosa. Un rosa Barbie. Y el líquido por acá. También tiene una tonalidad. Un poquito rosa. Bien tenue. Y podemos ver que el líquido es rosa. Y aquí el frasco es transparente. Yo. Miren. Si se pueden dar cuenta. Yo voy por ahí. Lo he utilizado bastante. La verdad es que es un perfume que me gustó. Y me ha dado muchísimo. Si bien yo no soy mucho de la línea Crisca. Este de acá es mi segundo Crisca. Que yo tengo dentro de mi colección. El primero fue este de acá. Que me gustó bastante. Que luego vamos a hacer algunas comparaciones. Y referencias hacia algunos. Perfumes de la línea Crisca. En este caso es el Crisca Arrasa. Este es mi segundo. La verdad es que me gustó bastante. Este de acá es un aroma bastante rico. Dulce. Un aroma que me ha agradado bastante. Quiere bastante conforme con su aroma. Si bien yo no soy mucho de la línea Crisca en sí. La línea Crisca es una línea enfocada más bien para un público adolescente. Que le gusta el dulce. Sobre todo es una línea que trabaja todos sus perfumes en base de la vainilla. Entonces es más bien va enfocado a ese público joven o no tan joven. Pero que le guste lo dulce y sobre todo la vainilla. Y por acá en este lanzamiento no fue la excepción. Y bueno aquí les voy a leer lo que dice la cajita. Dice que es un dulce frutal. Dulce oriental frutal moderado. Y dice que Crisca Romance invita a las mujeres a abrazar su feminidad. Con una visión optimista y romántica de la vida. Inspirado en los matices del chocolate rosa. Que es un ingrediente de la biodiversidad amazónica. Combina la dulzura cremosa de la vainilla y el cacao. Que es un ingrediente de la biodiversidad brasileña. Con un contraste vibrante de frutos rojo y pimienta rosa. Y una combinación femenina y sorprendente. Y la verdad chico es que yo concuerdo plenamente con lo que dice. Con lo que dice la descripción de Natura. Y les voy a leer también los acordes principales que salen en fragántica. Ok, por aquí tengo lo que dice en fragántica. Y dice que los acordes principales son afrutados, dulce, cacao, cálido especiado, avenida, avenillado, chocolate, fresco, especiado, florales y rosas. Y por acá dice que Crisca Romance de Natura es una fragancia de la familia olfativa frutal Gourmand para mujeres. Esta fragancia es nueva. Es nueva. Crisca Romance se lanzó este año, 2023. Y la nariz que está atrás de esta fragancia es Verónica Cato. Que es nuestra perfumista exclusiva. Y bueno, en temas de aroma chicos. Yo les vamos acá a hacer el swatch. Y por aquí le llevo un tiempo utilizándolo. Pero aquí vamos a ver su aroma. El dosificador es súper súper bueno. Y sale con una explosión muy fresca, muy frutal, suculenta. De frutos rojos chicos. Y también un poquito por ahí de pimienta rosa. Pero no es una pimienta rosa tan picocita. Que pique demasiado en la nariz para nada. Es casi esta pimienta rosa que está acompañando las frutas de salida. Como que quiere dar una refrescancia en estos frutos rojos de salida. Siguiente. Luego que pasa este como explosión de frutos rojos muy rica. Viene acá el cacao. Se puede sentir plenamente el cacao. Algo dulce, cremoso. Del cacao rosa. El cacao rosa estuve averiguando. Y es un ingrediente de la biodiversidad brasileña. Le voy a colocar una fotito por acá. Que es un ingrediente que se da en algunas partes de la selva amazónica. Según lo que estuve averiguando. Y se nota que es un cacao un poquito más delicado. No tan fuerte como este de acá. Que le vamos a hacer referencia al Cris Carrasa. Que también contiene cacao en su composición. Sin embargo, este cacao es diferente. Es un poquito más suave, más delicado. Que combina muy bien con estos frutitos rojos de salida. ¿Qué tiene? Es una combinación muy cremosita. Dulce. Un poquito adulto. Quizás un poquito licoroso. Pero muy poco. En comparación con este otro chico. Que es el Cris Carras Choc. Ahí vamos a estar hablando un poquito de sus diferencias. Yo encuentro... Se le enciende también un poquito la vainilla. Pero bien sutil. Muy abajo. Aquí lo que está predominando es el cacao rosa. Cremoso. Dulcecito. Con un toque adulto. No tan... No tan como adolescente como quizás el Cris Carras Choc. El Cris Carras Choc yo lo veo... No se le siente tanto el chocolate. Sino más bien la vainilla. Es un caramelo. Como un azúcar tostada. Aquí no. Se siente más el cacao. Y también los frutos rojos de salida. Que tienen esa nota en común. Tienen unas frutitas rojas. También con pimienta rosa. Pero es como un lado más avainillado. Un poco más de crema y loco. No se le siente tanto el cacao como en este caso de acá. Este de acá es el dulcecito del cacao. Un poquito adulto. Y no tan licoroso como este de acá. Este de acá en el caso del Cris Carras Choc. Se siente también el cacao. Tiene también una notita de sal por ahí. Pero sin embargo no se siente tanto. Aquí lo que predomina es un cacao licoroso. Muy licoroso. Vamos a estar aplicando por acá. Más adulto. Muy licoroso. Más adulto. Y más potente. Como ese cacao es como un cacao un poquito más amargo. Amargo y licoroso. En este caso el cacao está más dulce y menos licoroso. Un poquito menos licoroso. Este de acá es un cacao más delicado también. Y con esa combinación de frutas rojas. Lo hace un perfume bastante jovial. Bastante primaveral. Lo cual me ha gustado bastante. Me gustó y lo estoy disfrutando bastante. Incluso más que fue en algún momento mi favorito de la línea Crisca. En algún momento fue el Crisca Raza. Sin embargo este perfume lo destronó. Lo destronó. Y ahora para mí dentro de la línea Crisca es este mi favorito. La verdad es que sí. Es un perfume bastante jovial. Que por ejemplo yo lo estaría utilizando más bien para una cita. Para ir al cine. Para salir con mis amigas. No tanto para ir a trabajar. No tanto como para un perfume firma. Sino que yo lo dejaría o lo reservaría. Más bien para ocasiones de alegría. Ocasiones de que nos vamos a juntar. En una junta. Quizás utilizarlo con tu pareja en una cita especial. Por ejemplo ir al cine. Cosas así. Juntarse con las amigas o con los amigos. Este es el perfume que yo estaría utilizando. Sobre todo en días más bien soleados. Porque la verdad es que este perfume me transmite mucha alegría. Mucha jovialidad. Como ganas de hacer cosas. Alegría. Este perfume me transmite mucha alegría. Jovialidad. Eso. Así que yo lo estaría reservando. No sería para mí un perfume firma. No sería como para ir a trabajar. Elegiría un perfume más sobrio para ir a trabajar. Este no. Yo lo reservaría como para salir. Si bien chicos. Aquí les tengo que contar que. Este perfume no es uno de los que me dura más aproximadamente. Este perfume me dura aproximadamente unas 5 horas. No más que eso. Al igual que la línea Crisca. Por ejemplo. Este perfume que yo lo he tenido. Y lo he usado también. La línea Crisca. Creo que. Bueno. He utilizado este y este nomás. Pero la línea Crisca. Con estos dos perfumes. No me. No es uno de los que más dura. Aproximadamente. En mi piel. Me dura aproximadamente unas 5 horas. Yo sé que hay personas que. Por ejemplo. Este mismo perfume. Que yo si lo he aplicado. Me contaron que lo duró mucho. 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 Pero en el caso mío. No es. No es la. No es lo que ocurre. En la línea Crisca. Por lo menos estos perfumes. Me duran aproximadamente unas 5 horas. No son perfumes que me duren bastante. Como por ejemplo. La línea Esencial. La línea Ilía. Esos perfumes son eau de perfume. Sin embargo. Este de acá es un eau de. Eau de. Toilette. Y la verdad es que. Encuentro que. Como dice. En el envase. Para mí. Es un moderado. Que me dura aproximadamente. Unas 5 horas. La proyección. Yo me lo aplico. Me lo voy a aplicar de nuevo chicos. Y me gusta mucho. Esa expresión de frutas rojas. Pero me dura aproximadamente unos 30 minutos. Como tiene una proyección o una difusión de 30 minutos. Luego en mi piel me queda como a ras de piel. Como una nube sutil. Digámoslo. Así que uno va y la nube te acompaña. Pero siento yo que no deja rastro. Por lo menos no. Eso es lo que me ha gustado bastante. No un perfume vacío para nada. O por lo menos no lo encontré así. Yo lo estuve probando. Probando para hacer mis quehaceres. Para ir a la universidad. Y no es un perfume invasivo. Aunque sí encuentro yo que sí es un perfume llamativo. Pero no invasivo. No es algo que yo me lo aplico. Y llena ambientes. Sobre todo pequeños. Para nada. Es un perfume bastante como moderado. Por lo menos sí se comportó en mi piel. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Recibí algunos comentarios aquí. Cuando estuve haciendo las primeras impresiones. De que a algunas personas les generó como esta. En la salida. Vamos a colocar la salida. No. Como que les generó un parecido como de esos Nesquik de frutilla. Me comentaron por acá. Y también vi que comentaron en otros videitos. Puede ser que sí. Que tenga en la salida como esa sensación de que con ese Nesquik de frutilla. Que a algunas personas lo sintieron un poco sintético. Pero la verdad es que a mí no me pareció tan tan sintético. Por lo menos encuentro que hay otros perfumes que sí tienen una notita bastante sintética. Que a la gente le gusta mucho. Y yo no he visto ningún reclamo sobre eso. Por ejemplo. Y la verdad es que me parece bastante agradable. Si no es por ejemplo el Crisca. No el Crisca. El Humor. El Humor ese de cereza. Para mi gusto. Sí tiene un toquecito sintético. Sin embargo es el segundo más vendido dentro de la línea Humor. El Humor propio. Que se los voy a colocar por acá. Ese también. Esa nota de frutal. Para mí es un poquito sintética. Sin embargo yo nunca he escuchado ningún reclamo sobre ese perfume. Y con este de acá. Algunas personas sí lo sintieron un poquito más sintético. Sin embargo a mí no me pareció tanto. Sinceramente no me pareció tanto. Incluso a mí me gustó esa. Combina súper bien con este cacao cremosísimo. Que me gustó un montón. La verdad es que no tengo ningún reclamo. Sí no es uno de los aromas más naturales por supuesto. Porque todos los aceites esenciales que son frutales. O de esas frutas muy suculentas. Vienen hecho de laboratorio. No es que extraigan el aceite esencial. Porque la verdad es que no tienen mucho. Y casi todos los aromas frutales. La pera. La manzana. Bueno. La frutilla o la fresa. Como dicen otros países. El melón. La sandía. Todo eso son. Esos aromas son hechos en laboratorio. Sin embargo a mí no. Me agrada bastante. No me pareció tan incómodo. La verdad es que no. Para nada. Me gustó un montón. Y eso es lo que le hace un poquito. También jovial. Esa notita. Como de frescor. En conjunto con este. Con este. El picantito de la pimienta rosa. Que me pareció espectacular. Esa combinación. Porque hace que. Se sienta más fresco. Una explosión. Como de. De algo. De una. De fruta. De fruta roja. Pero como una explosión. Así. Eso es lo que. Lo que me gustó. La verdad es que. Eso me encanta. Y. Me agrada un montón chicos. Me gusta un montón. Y creo que este. Si se ha transformado. En mi favorito. Dentro de la niacrisca. Ustedes saben que. Mi. Mi. Camino olfativo. No es el gourmand. En cambio. Este si es un perfume gourmand. Que si me gustó. Estos dos. Creo que son los únicos. Dos gourmand. Que me han gustado. Así que son los únicos. Dos que conservo. Dentro de mi. De mi colección. De. De perfume. Dentro de la niacrisca. Estos de acá. Son. Los. Los únicos. Por acá. También tengo. Haciendo referencia. Al. Crisca Shop. Que mucha gente. Me pregunta. Si son parecidos. Cuál es el mejor. Cuál te gustó más. Y la verdad es que. Como les estoy diciendo. Este. Me gusta muchísimo más. Vamos a. Por ejemplo. El Crisca Shop. Que lo tengo aquí. En una muestra. Bastante antigua. Es. Un perfume. Que va en el mismo. Camino. Porque tiene frutas. Frutas rojas. En la salida. También tiene pimienta rosa. Y eso es. Es lo que tienen en común. Estos dos perfumes. Sin embargo. Después van a. Van a ir para lados. Completamente diferentes. Tienen una salida. De frutos rojos. Creo que esta salida. De frutos rojos. Es mucho más explosiva. Para mí. Muchísimo mejor. Pero aquí se siente. Inmediatamente. Lo que es. El. El caramelo. El algodón de azúcar. Que es el protagonista. De este perfume de acá. Se los voy a colocar acá. Que el envase. Bastante parecido. Es así. Rosita también. Pero un rosita más flúor. Tiene esta salida de frutas rojas. También tiene pimienta roja. La salida. En este. Como les digo. Para mí. Es más explosivo. Tiene ese. Es aroma más explosivo. De frutos rojos. Se le siente más. En mi parecer. A este de acá. Se le siente más. Sin embargo. Después. Este de acá. Se vuelve más dulce. Más dulce. Más envolvente. Tiene vainilla. Que se le siente. Este de acá. Se le siente más. El chocolate rosa. En este caso. Se le siente muchísimo más. La vainilla. Y el caramelo. O el azúcar quemado. Pero que no llega a quemarse. El azúcar. Como el caramelo. Digámoslo así. Pero sin ese lado. Como de. De tostado. Para nada. Aquí es un caramelo. Un caramelo que se está haciendo. Pero sin que se llegue a quemar. Con bastante vainilla. Y es bastante dulce. Entonces. Si bien tienen una salida. Una salida parecida. Pero luego se van a. Caminos olfativos totalmente diferentes. Para mi gusto. El criscachón. Es más dulce. Menos licoroso. Menos adulto. Es un poquito más adolescente. Este de acá. Al. Contener vainilla. Algodón de azúcar. Este caramelo. Caramelo sin llegarse a quemar. Dulce. Vainilla. Para mi este de acá. Llega a ser un poquito más empalagoso. En este caso no. Porque el cacao que está acá. Es un poquito más adulto. Tiene una parte licorosa. Tiene una parte licorosa. Pero no llega a ser tan intenso. Como este. Este de acá es muchísimo más intenso. Un cacao muchísimo más potente. Amargo. En este caso un cacao más amargo. Y más licoroso. En este caso. Como que bajaron eso. Colocaron este cacao rosa. Que es más suave. No tan intenso como el cacao de acá. Y tiene una parte licorosa. Pero tampoco llega a ser tan intenso como este. Está más dosificado. Está más controlado. Más dulce y más cremoso. La verdad es que este de acá lo veo más dulcecito. Más cremoso. No tan empalagoso como este. Como el Cris Cachoc. Pero sí lo veo un poquito más adulto. En mi visión. Este de acá es un perfume un poquito más adolescente. Pre-adolescente, adolescente. Y este de acá es como su hermano mayor. Que creció y ya está como en la fase de los 20. Quizás 25 años. Quizás hasta 30. Puede ser. Puede ser. Y luego tenemos el hermano mayor que este de acá. Que este de acá es un poquito más intenso. Un poco más predominante. Un poquito más invasivo. Más licoroso. Tiene este cacao más amargo. Y más licoroso. Este para mi gusto es un poquito más fuerte. Me lo voy a colocar acá. A ver. Lo voy a colocar por acá. Sí. Es un poquito más intenso. Se nota ese cacao amargo. Licoroso. También es dulce. Pero esta. Siento yo que la nota de sal que tiene. Quiebra un poco ese dulzor. Sí. Este es más intenso. Este. En cuanto al cacao. Este de acá está más suave. Quizás con un toquecito de leche por ahí. Un poco lactónico. Pero está bastante, bastante rico. Y. ¿Cuál es mi favorito? Bueno. Mi favorito entre todos los Crisca. Es este chiquillos. Es este Crisca. Y. Luego viene este de acá. Que fue mi favorito por mucho, mucho tiempo. Bastante rico. Y. El Crisca. El Crisca. De hecho. Que la verdad es que no llega a ser mi favorito. ¿Por qué razón? Porque. También tiene un lado. Un poquito. Tiene un lado. En el dry down. Un poquito más. Más ácido. Que lo comparte un poco con. Con el. El perfume pilar de esta línea. Que es el Crisca clásico. El Crisca clásico. Ustedes saben que a mí. No me gusta un perfume. Que la verdad. No me gusta por nada de este mundo. Nunca he podido vender uno. Porque la verdad es que. Como no me gusta. No lo he podido ofrecer bien. Es un perfume también. Que si tú. Lo amas o lo odias. No hay término medio con ese perfume. Hay gente que lo ama. Y hay gente que lo odia. Y yo estoy en el team. Que no lo amo. Ese perfume. Y comparte. En el dry down. Algo parecido. Con el Crisca clásico. Por lo tanto. El Crisca shock. No es uno de mis favoritos. Creo que nunca lo he abierto. Solamente lo he vendido. Pero no es uno que se. Si viene de mi colección. Algún día lo abro. Para poder vender otro. Sin embargo. No creo que va a ser un perfume. Que yo lo utilizaría. O un perfume también. Que se va a quedar por mucho tiempo. De mi colección. Es un de esos perfumes. Que. La verdad. Es que. Es rico. Si la salida. Pero ya el dry down. Ya no me gusta. Porque tiene. Es ligero parecido. Al Crisca clásico. Que la verdad. Es que conmigo no. Este de acá. Es un hermano. Que se aleja bastante. Cuando apareció el Crisca. Arrasa. Ya es un hermano mayor. Que se aleja. Un poco. Del. Perfume clásico. La verdad es que. No le siento. Ese. Ese dry down. Del clásico. Si bien. Puede que esté. Tiene un lado. Un poquito. Pero muy en el dry down. Y este chocolate amargo. Como que lo pago un poco. Por lo tanto. Si es un perfume. Que yo lo uso. Sin ningún problema. Me gusta bastante. Sin embargo. Cuando apareció esto. Es un perfume. Que ya se aleja. Bastante. De lo que fue. El Crisca clásico. No tiene nada. Nada. A mi parecer. De ese perfume. Nada. Nada. Ningún. Nada. Acidito. En el dry down. Nada. Que se le parezca. Para mi. Si a mi. Por ejemplo. Me hicieran. Oler este perfume. Y. Sin el envase. Que yo no supiera. Que fuera del Crisca. Un flanker de Crisca. Para mi. Es un perfume. Completamente diferente. Y no tiene nada. Que ver con el otro. Porque. La verdad es que. Y eso lo agradezco bastante. Que no sea. Parecido. No tenga ese dry down. Parecido al clásico. Que no me gusta. Y este nuevo perfume. El nuevo Crisca romance. Está a la venta. Ya en mi página de Natura. Con mi nombre. De consultora. No se olviden. Chicos. Que es. Ana María. No te cerda. Y salió en un precio. De lanzamiento. De 15.990 pesos. Con un 30% de descuento. Así que. Está maravilloso. Y lo pueden conseguir. Por la página web. Y Natura. Se los deja. En su casa. A los días. Máximo. Una semana. Ya tienes el perfume. Allá. Así que. Y con eso. Concluye la reseña. Del nuevo. Crisca romance. Espero que te haya gustado. A salir de tus dudas. Que Crisca elegir. El Crisca romance. El Crisca raza. O el Crisca shock. O el Crisca clásico. Bueno chiquillos. Para mí. El mejor. Es este de acá. Sin duda. El nuevo lanzamiento. De Crisca romance. Yo cuando lo abrí. En algún momento. Pensé. Que no me iba a gustar. Y la verdad. Es que me encantó. Pueden ver. Mis primeras impresiones. Se los voy a dejar. En la cajita. De descripción. Ese videíto. De mis primeras impresiones. Yo pensé. Que no me iba a gustar. Y me encantó. Me encantó. Me fascinó. Chiquillos. Destronó. Incluso. Este nuevo. Crisca raza. Que está acá. Que para mí. Es el segundo. Mejor dentro de la línea Crisca. Así que eso. Chiquillos. Un besito grande. Para todos y cada uno de ustedes. Y nosotros nos estamos viendo. En otro video. Chau chau. Chau chau.